Bueno, ya están listos para empezar. Espero que ya hayan calentado. Y si están fríos todavía, tómense un tecito bien calientito para ver la rutina de la bicicleta para hacer pierna. Tenemos que darles por lo menos unas 30 pedaleadas. Así se nos van a entumir las piernas. ¿Qué les digo? Se les van a hinchar. Ah, y si se les duermen, cántenles las mañanitas para que se les despierten. Con las mañanitas que he cantado.